Tiene una variedad de vacunas por etapas de vida, y en este caso se ha pensado en las niñas de 9 años con la finalidad de prevenir problemas de cáncer de útero cuando ya inician su actividad sexual. Es por eso que en este mes de julio, del 1 al 4 de julio, se procedió a vacunar a todas las niñas de 9 años en las unidades educativas. Como coincidencialmente el sábado 4 se culminó el año lectivo, nosotros hicimos la actividad con todo el personal de vacunación y de enfermería para poder cubrir la meta propuesta, que son las niñas que estaban en las unidades educativas de aquí de lo que es el cantón, de los tres cantones. Se ha aplicado la vacuna sin ninguna novedad, consta de dos dosis, la primera que es al contacto, es decir, cuando acudieron visitaron a las unidades educativas, y la segunda es a los seis meses de la primera aplicación. Es importante que aquí conocer que esta vacuna se aplica con la autorización de los padres de familia. Hemos tenido así casos de que papitos no han dado la autorización de aplicar la vacuna y pues no se les ha aplicado. Hasta que se informen bien, creo yo, porque luego ya han acudido y nos han hecho la solicitud de la vacuna. Esta vacuna no tiene ningún costo, es totalmente gratuita, y una muy buena estrategia y buena noticia es de que esta campaña ya no se queda solamente como estrategia de campaña de vacunación, sino que también ya se queda establecida dentro del esquema de la vacunación. Es decir, que luego de las niñas que no fueron vacunadas hasta el día sábado 4 de julio, pueden acudir a nuestras unidades operativas porque ya se cuenta con la disponibilidad de la vacuna como esquema por ciclos de vida. ¿Y cuánta información para que los padres, pues, justamente pierdan ese desconocimiento? ¿Para qué es importante esta vacuna? ¿Por qué se ha comenzado con este tipo? Bueno, el HPV es el virus del papiloma humano. De estos hay muchas cepas, muchas series que causan cáncer a nivel del cuello del útero. Y como ustedes conocen, los datos de cáncer de cerebro exuterino es bastante alto y es un problema que trae consigo tasas de mortalidad. El Ministerio lo que pretende es con la prevención, que es las vacunas, poder darle esos anticuerpos a nuestras niñas para que el momento que no haya contacto con este virus y que de pronto uno de estos virus vaya a ser causante de cáncer de cuello del útero en las niñas. Al respecto a eso, ¿tienen algún índice acá en la provincia? Bueno, ahorita le tendríamos que cruzar esta información con el hospital que maneja esos datos de día de ingresos y de diagnósticos en esa situación. Les podría ayudar con esa situación. Pero aquí en Pastaza se maneja casos de cáncer de útero. Y a nivel nacional es muy conocido. Dentro de los primeros motivos de cáncer de las mujeres, cáncer de útero, cáncer de mama. Y lo que se pretende es esto, evitar más números de casos de cáncer. Y esta vacuna va destinada para eso. El virus del papiloma humano se transmite por contacto sexual. Y nuestro grupo prioritario son nuestras niñas novedades para irlas preparando. Y de pronto creo que esto es lo que a los papitos les genera un poco de temor o por desconocimiento. Pero más bien les pido para que acudan y no pierdan la oportunidad de la vacuna. Porque esta vacuna, estamos actualmente ya como esquema establecido de vacunación. Pero puede llegar a agotarse. ¿Cuántas dosis tienen aquí para Pastaza? Actualmente tenemos 50 dosis más. Porque las niñas en las unidades educativas donde están cautivas, donde se las encuentra, ya están vacunadas en la totalidad. Hubieron casos de niñas de que en el momento que fueron a vacunar, nuestro personal no fueron a la escuela, a la unidad educativa. Entonces ellos acudieron en las horas de la tarde, en la semana, en busca de la vacuna. Y se les ha procedido a hacer la aplicación. ¿Qué pasa con las niñas que, por ejemplo, no están estudiando? ¿De sectores rurales, sobre todo? ¿Se está trabajando en este tema? Por supuesto. Nuestras unidades operativas, que son de las parroquias, tienen a cargo, son comunidades, y ellos hacen la visita. Si no es en la escuela, pues hacen las visitas en los domicilios. Es porque ellos tienen identificada la población. Entonces es una puerta más cercana, ¿no? De poder llegar con la vacunación a toda la población. El anterior año había un problema con los padres de familia, en torno a que unos manifestaban que solo se les había colocado una dosis, y si la segunda no habían recibido, ¿a qué se debió? ¿Y ese problema se superó? Por supuesto que el año pasado hubo ese inconveniente, y lamentablemente por esto de adquisiciones no se pudo completar el esquema, y las niñas del año anterior están contempladas para hacer aplicadas las segundas dosis a partir del que inicia el año lectivo, que es ahora en agosto de este año. ¿Se conoce el número? Bueno, por supuesto, manejamos censos, y lo que tenemos que hacer es, obviamente, si el año pasado estuvieron en tal año lectivo, pues el día este vamos a encontrar que está en otro. Y hacemos el seguimiento, ¿no? También tenemos identificados los domicilios de la población por parte de nuestras unidades operativas, y sí se nos va a hacer un poquito más fácil la aplicación, pero se va a completar el esquema, porque nuestro esquema es a partir del sexto mes, ¿no? Entonces, no habría ningún inconveniente, y la vacuna pues estaría para dar la cobertura que necesitamos.